¿Podremos soñar con que Marvel vuelva a hacer algo bien o no? Por favor gente, compartir, suscribiros y todo eso, eh Que ahora me van a joder por el copyright Vamos allá, ¿vale? ¡Vamos! ¡Vamos, baby! Ok, un poco más rápido, por favor ¡Lexy! Ok, no te preocupes, no te preocupes ¡Encajando defensas medidas! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Mira, un segundo, lo siento, ya solo por esta imagen, homenajeando a Cobra, ya es mucho mejor de los últimos tres años de Marvel, ya está, lo siento, tenía que decirlo, ¿vale? Homenajeando a Cobra, tío, eso de estalone con la moto, tío. Me encanta la vibra del equipo, tío. De verdad, me encanta la vibra que tienen, tío. The monumental fights that happened exactly here where you're standing. I mean, the place wasn't cheap, but it's got good optics. Look at you. You are all so adorable. Eat shit, Valentina. You are all so adorable. Me encantan los trajes, tío, de verdad. Me molan muchísimo, tío. Eat shit, Valentina. Make up your mind. The assignment is... Oh, wait, hang on. The assignment is complete. What kind of super serum did you get? I don't know, regular. Es una pasada, tío. De verdad, esto... Voy a hacer una cosa un poquito bestia. Pero esto le rompe el culo a Capitán América 4. Lo siento mucho, ¿eh? ¿Ves cómo digo que la película de Marvel, de ahí el que viene, es esta? Me encanta el acento ruso. The Red Guardian. Everyone here has done bad things. The Winter Soldier. Oh, yeah. Shadow Ops. Contra-kills. And you, former Red Room assassin. God only knows the blood on your hands. Pretty ludicrous coming from the dime-stool cats in America. I'll have you know I was actually the official Captain America, so... Yeah, for like two seconds. I'm going to be the one-stool cats in America. It's getting so tense in here. Who are you? I'm Bob. La estoy cortando así por el copyright, ¿sabes? De la música. We're just thrusting. And we don't have purpose. We don't want to die. Muchas gracias, JP. ¿Estaban en la Torre Stark? Estaban en la Torre Stark. No. Sí, no, o sea. Parece que sí, pero no sé si es en su suelo o en la azotea. No lo sé, tío. I've escaped the past. Do you want to die? So you can either do something about it now. Promise you. I will treat you well. Es el tráiler que ya vimos con nuevas escenas, tío. Do something about it now. Me encanta el rollo que tiene Bucky, tío. Me encanta el rollito que tiene Bucky, tío. Bucky ha vuelto. O sea, vamos a ver a Bucky en Capitán América 4 como cameo. ¿Qué manera de desaprovecharlo? ¿Por qué no usaron a Bucky con Falcon? Después de ver la serie, parecía que estos personajes iban a estar de colegas. Pues no lo entiendo, tío. No te entiendo, Kevin Feige, colega. Vale, confirmamos que Sentry mata a Taskmaster. Confirmamos que Sentry mata a Taskmaster, ¿no? Que Taskmaster está en esta película para que Sentry lo mate fácil, ¿no? Y ojo. Oye. No, no es muy importante. No es muy importante, pero me encanta ver a Sebastian Stan. Sebastian Stan otra vez con el pelo largo, como lo vimos, como lo conocimos en Capitán América Winter Soldier, tío. ¿Os acordáis que luego que se cortó el pelo? Pero no, ahora vuelve a aparecer el soldado de invierno totalmente, ¿eh? Los Thunderbirds, tío. Pues mola mucho, tío. La verdad es que mola mucho, tío. Los tendremos juntos a Red Guardian y a Bucky, tanto Thunderbirds y Wattie y Temporatres, sí. A mí me encanta Red Guardian, ya lo he dicho muchas veces, me encanta, tío. O sea, me encantó Black Widow por eso. Me encanta Red Guardian. Ese aspecto de tipo... Bueno, lo que es, un tipo acabado, ¿no? ¿Dónde están? Bueno, da igual. Aquí. Me encanta. Aparte, me gusta también el tono sepia que tiene la película, tío. Sí, ya, traeré de Capitán América. Ahora vamos con él, ¿vale? Lo veis, tiene como un tonito azulado toda la película, tío. Es como que se intentan alejar, y lo agradezco, de... Mira, ¿veis? ¿Veis el tono sepia? Azulado. Aquí es como anaranjado. Del tono como multicolor de las últimas películas de Marvel que aparecía Fortnite. Me gusta, tío. No, la verdad es que Winter Soldier es lo mejor de la peli, tío. Bueno, al menos del tráiler, ¿vale? Winter Soldier, ya os digo, parece John Cobra, tío. Una pasada. Pero bueno, vamos a ver el tráiler de Capitán América, ¿vale? Por favor, gente, compartid, 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 compartid. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha.